Hola. Saludos, buenas tardes, se empiezan a sumar algunos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues empiezo por saludar a los que se empiezan a sumar. Carla, Mitch, Verónica. Hola, ¿cómo están? Gerson, Maguire. Súper. Bueno, pues aquí estamos listos para una plática que, pues bueno, varios la pidieron y yo encantado. Un montón de gente ya se metió. Bueno, Sebastián, Juan Carlos, José Arturo, pues saludos a todos. Denme chance tantito de, bueno, seguimos platicando, a ver si es cierto. Los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, pero voy a tratar de compartir esta idea en Facebook. Vamos a ver si ya. Y si lo logro, mientras seguimos platicando, ¿no? Permítanme tantito. Ahí estamos. Bueno, pues les decía, de pronto, a ver, pues sí, es bien trascendente, bien relevante, probablemente una de las noticias más relevantes y trascendentes, ¿no? La muerte de Isabel II. No porque vaya a pasar en Inglaterra, porque no va a pasar nada, ¿no? A nivel simbólico, bueno, me resulta fascinante. Ya ven que a mí me encanta platicarles justo a nivel simbólico. Entonces vamos a tratar de entender muchas cosas muy, muy interesantes que tienen que ver con la muerte de Isabel II de Inglaterra. En fin, saludo por aquí. En lo que se sigue sumando gente, les juro que, bueno, siempre les digo que voy a tratar de no interrumpirme demasiado, pero de verdad lo voy a intentar. Nada más ahorita en lo que se terminan de sumar, pues saludar a José de Jesús Tornero, a Etel Santana, a Lorena Altanirano, a Raco Nodera, ¿cómo estás? Marta Reyes, Samantha, Aida Seguín, ¿cómo estás? Carol, Lisette Cortés, pues mucha gente, muchos. Ah, Cris Real, ¿cómo estás? En fin, muchos conocidos, muchos desconocidos. Siempre es bueno que se sume gente nueva. Bueno, pues aquí estamos, entrándole a este tema. Vamos a ver, también ya quien me conoce sabe que en realidad... Ah, Ramón Cueto, ¿cómo estás? Perdón, saludos, Ramón Cueto, saludos. María Lourdes, Covián, Griselda. Ah, siempre me dicen que es desesperante que me esté interrumpiendo mientras... Saludando mientras estoy hablando. Voy a tratar de concentrarme de verdad. Bueno, como el pretexto para platicarles hoy, pues es el Imperio Británico, porque ha muerto, pues la última emperatriz del Imperio Británico, que vamos a ver por qué le estoy diciendo así, ¿no? La última emperatriz del Imperio Británico. Todavía le tocó ser... Bueno, no, emperatriz, no. Bueno, sí, ya el único título formal de emperatriz que tuvo victoria a emperatriz de la India, para cuando toma la corona Isabel, la India ya no es parte del Imperio Británico, pero finalmente, pues es la reina del Imperio Británico, ¿no? Cuando todavía había Imperio Británico. Ese es el tema. Pues esta es la reina que vio como... No, no, no que tuviera opción alguna, por supuesto, ni responsabilidad en el hecho, pero es la reina que ve cómo desaparece el Imperio Británico. O cómo se transforma en un formato más moderno, ¿no? Esta famosa mancomunidad de naciones. Yasbel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por aquí. Ah, bueno, entonces decía, como el pretexto para platicar es el Imperio Británico, entonces hoy nos estamos tomando ginebra. El único producto decente del Imperio Británico. Ah, es que es una cosa interesante, y me refiero en cuanto a comida, ¿no? Porque es curioso, antes que los británicos, los españoles conquistaron el mundo, le dieron la vuelta, hace 500 años justo, le dieron la vuelta, conquistaron gran parte del mundo, crearon el primer imperio global, y si algo bueno sacaron los españoles de todo esto, es que aprendieron a comer muy rico. O sea, España se nutrió, gastronómicamente hablando, España se nutrió de todo el mundo, que estuvo bajo su control durante 300 años, y generó una gastronomía mestiza deliciosa. Inglaterra conquistó medio mundo. Inglaterra, en Inglaterra se comía, se come horrible hoy en día y siempre, ¿no? Comida inglesa, comida de cualquier otro tipo, se come delicioso. Pero justo, ¿no? Conquistaron el mundo, conquistaron las islas de las especias, conquistaron los lugares más deliciosos y sabrosos del mundo, y fueron incapaces de incorporarlo a su gastronomía. Así las cosas. Es curioso, si tú vas a Londres, por supuesto, hay restaurantes pakistanís, afganos, indios, angoléns, todo lo que conquistaron, pues en lugar de integrarlo, ¿no?, y fusionarlo, y hacer un mestizaje con su gastronomía, fue, pues, ahora vengan a producirlo acá. Ah, bueno, dice Fernando Ramírez que el mejor producto británico es el rock. Pues sí que pudiera ser el rock, la verdad que sí. Bueno, hay que decirlo, los ingleses en particular. Bueno, no, sí, los británicos. O todo lo que tenga algún gen inglés, no sé, tal vez, pero... Los ingleses son grandes músicos. Y es una cosa muy rara porque, esto, bueno, se me acabo de creer ahorita, por supuesto, pero si uno se va a estudiar las épocas de eso a lo que llamamos música clásica, que, a ver, es una categoría equivocada, pero, bueno, a eso a lo que llaman música clásica, música culta, música de concierto, en fin, a la música que conocemos a partir del siglo XVI, ¿no?, ya con las orquestas de cámara y cómo va evolucionando la orquesta y los instrumentos, ya la música orquestal del siglo XVIII, la música orquestal con percusiones del siglo XIX, la música romántica. Durante toda esa época, Inglaterra, la verdad, es que figuraba poco. Inglaterra tuvo muy pocos, por lo menos famosos, de esos grandes músicos clásicos, que era un predominio absoluto de Europa. Pero ya en términos de modernidad, pues sí, la música viene de ahí. Son unos grandes músicos y unos grandes conquistadores y unos grandes creadores de símbolos, que es de los que vamos a platicar hoy. Pero, bueno, entonces, pues un Ginebra, un gran producto del Imperio Británico. Y, bueno, que aquí sí que lograron un mestizaje, ¿no?, porque es Bombay. Tengo que ver cómo le hago para que Bombay o gente de estas me paguen por hacer esto. Bombay, que es Ginebra con especias, con especias de la India. Pues justo la joya de la corona británica, la India. Bueno, pues entonces, les puse un título muy extraño y traté de invitar... Ah, el fútbol también, sí. Y traté de invitarlos con... A ver, lo que comenté en mis redes, En fin, no tanto vamos a hablar de la reina Isabel, y mucho menos de qué va a pasar con Inglaterra, porque no va a pasar nada. Pero esta reflexión que de pronto quise compartir con ustedes, que en la misma semana pasaron tres cosas bien interesantes, y simbólicamente hablando, híjoles, hasta perturbador, ¿eh? Se conmemoraron 500 años de la primera vuelta al mundo, de la primera vuelta al mundo, ¿sí? La vuelta al mundo que, además, pues lo que es la narrativa histórica, ¿no? Siempre se habla de la vuelta al mundo de Magallanes, y de que Magallanes es el primer hombre que le da la vuelta al mundo, y la verdad es que Magallanes no completó la vuelta al mundo. Magallanes salió de Sevilla y fue asesinado en Filipinas, por estarse metiendo donde no le importa, por supuesto. El que completa, bueno, los que completan la primera vuelta al mundo son solo 17. Eso es una joya de la vuelta al mundo de Magallanes, ¿no? Salieron, bueno, una joya para platicar, pues una cosa terrible, pero salieron de Sevilla en 1519 250 navegantes a bordo de cinco barcos. Cinco barcos zarparon de Sevilla, fueron por el Guadalquivir, ahorita les cuento un poquito más de la vuelta al mundo, pero bueno, en un viaje que no tenía como intención darle la vuelta al mundo, también hay que decirlo, es una empresa que le propuso Magallanes al emperador Carlos V, rey primero, Carlos I de España, la empresa de descubrir por dónde atravesar por el sur de América al otro océano, al que él denominará Pacífico, y llegar a las islas de las especias. Entonces, donde él muere, poco antes de llegar, en Filipinas, donde él muere. Y que eso se haya convertido en una vuelta al mundo fue decisión de Juan Sebastián Elcano, uno de los dos que se quedaron al mando al final de las últimas dos naves que tenían, pues porque cuando ya estaban en la zona de lo que hoy es Indonesia, y dijeron, bueno, hay que regresar a España, de cinco barcos quedaban dos, un capitán en cada uno. Y de esas dos naves, pues el capitán de una de esas dos naves dijo, pues vamos a regresar a España por donde venimos. Es decir, recordemos que este viaje salieron de Sevilla, ¿no? Salieron de España por el Atlántico. Cinco barcos, cinco barcos de Magallanes navegaron todo el Atlántico hacia el sur con el objetivo de atravesar al otro lado, de buscar el estrecho para atravesar, que Magallanes, por mapas que había estudiado, pensaba que el río de la Plata era un estrecho. La terrible sorpresa que se llevó Magallanes y sus cinco embarcaciones y sus 250 tripulantes es que, pues nada, navegaron el río de la Plata hasta descubrir que era un río. Y entonces, pues, otra vez al océano y a seguir buscando, buscando, buscando. Claro, Magallanes se entercó más al sur hasta que haya un estrecho, lo cual eventualmente pasó. Pero él se enfrentó a una situación bien complicada y es que para cuando llegaron al sur de la Patagonia Argentina, una de las cinco barcos ya estaba totalmente destrozada por el mal tiempo y los accidentes y, pues, se hundió. Entonces, quedaron con cuatro. De esas cuatro, bueno, los cuatro tocaron tierra en la Patagonia, porque, claro, de pronto es, pues sí, vamos a seguir navegando al sur hasta encontrar por dónde pasar, pero ya se había llegado el invierno, el invierno del hemisferio sur, y ya estaban en latitudes muy polares. Y entonces, pues, la decisión de Magallanes fue nos vamos a quedar seis meses a esperar el invierno, que pase el invierno y poder volver a navegar. Cuando finalmente pasó el invierno y pudieron volver a navegar, pues decían, ya nos vamos a regresar. Y Magallanes dijo, no, lo vamos a seguir intentando. Y entonces empezaron a navegar por lo que hoy se llama Estrecho de Magallanes, pero de esas cuatro, pues una de esas cuatro naves se regresó sin avisar. O sea, que el capitán dijo, mira, está loco y me amotino. Todos estamos de acuerdo y todos nos regresamos a España. Y porque además hay que decir una cosa, Magallanes mantuvo siempre en el secreto cuál era el objetivo del viaje y cuál era el destino del viaje. ¿Por qué él tampoco lo sabía? Porque él estaba bloqueando con Carlos V cuando le hizo la propuesta de este viaje. Y entonces nadie sabía, Magallanes tampoco. Uno de los cuatro barcos dijo, yo me regreso. Y se regresaron. Entonces tres se atravesaron por el actual Estrecho de Magallanes. Tres llegaron al Océano Pacífico. Tres llegaron a las Filipinas. A Magallanes le había prometido el rey Carlos V que si conquistaba una isla se la podía quedar hasta tres islas. Le prometo que él tenía que conquistarlas. Y el rey se las otorgaba y él las gobernaba. Y entonces decidió que quería conquistar lo que todavía no se llamaba Filipinas. Quiso conquistar las Filipinas. Y pues ahí murió. Y de ahí pues las tres naves salieron huyendo. Llegaron a las Islas de las Especies. Actuales Islas Molucas en Indonesia. Las Islas de las Especies. Y bueno, ahí sufrieron también varios ataques y demás desventuras y demás. Saludos hasta Argentina. Verónica Salazar, claro que sí. Y de pronto habían muerto tantos tripulantes que ya no se daban abasto para manejar tres barcos. Entonces tuvieron que abandonar uno de los barcos y subir a todos en dos para poder maniobrarlos. Y ahí es donde uno decide, desde Indonesia, pues de regreso a España, por donde vinimos atravesando el Pacífico. No regresaron. Casi todos sobrevivieron, pero se quedaron atascados en Indonesia. Luego, mucho tiempo después, los portugueses los rescataron. Y la nave que se quedó con Juan Sebastián Elcano, pues él dijo, nosotros nos regresamos dándole la vuelta al mundo. Y ahí fue que se convirtió en una vuelta al mundo, ¿no? Regresamos, seguimos hacia África. ¿Por qué? Porque acabamos de venir del Océano Pacífico. Ya vimos de qué tamaño es. Ya vimos qué grande es. Y no podemos atravesarlo de regreso. En cambio de Indonesia, pues significa atravesar el Océano Índico, el sur de África, y otra vez hasta llegar por el Atlántico a España. Es larguísimo. No es tan largo como el otro, pero son mares ya conocidos. Son mares ya mapeados. Se enfrentan a un problema. Imagínate que estás en Indonesia, en el estrecho de Málaga. Y dicen, bueno, pues ni hablar. Desde aquí nos vamos a España. Eso es ok. Y dices, bueno, pues ahí está, puedes ir costeando, ¿no? Por la India, por Persia, por el mundo árabe, por África. Pero todos esos eran dominios del rey de Portugal, la gran potencia de entonces. Y el rey de Portugal ya le había puesto precio a la cabeza de todos los tripulantes de la expedición de Magallanes. Entonces, la decisión de Juan Sebastián Elcano estando en, recordemos, Indonesia. Piensa en Singapur. Imagínate que estás en Singapur, con un solo barco de estas cascaritas de nuez, ¿no? Como en las Carabelas de Colón. Y que la decisión de Juan Sebastián Elcano es, nos vamos de aquí hasta Sevilla, sin tocar tierra. Porque toda la tierra la domina Portugal y estamos perseguidos por Portugal. Desde Singapur, atravesar todo el Océano Índico, costear por África, más allá del Cabo de Buena Esperanza, por Sudáfrica, y navegar todo el Atlántico hasta regresar a Sevilla, sin tocar tierra. Ya cuando estaban muy cerca, en las Islas Cabo Verde de Portugal, no tuvieron más miedo que tocar tierra, porque ya no tenían agua. Se bajaron disfrazados de otra expedición, decían que venían de América. Casi lo logran, los descubren. Se suben los que pueden a los barcos y salen huyendo. Y bueno, pues la expedición que empezó con Magallanes, con cinco barcos y 250 tripulantes, pues regresa una sola nave, la Nau Victoria, bonito nombre, Victoria, con 17 tripulantes. De 250 regresaron 17, capitaneados por Juan Sebastián Elcano. Él es el primer hombre, esos 17, que le da la vuelta al mundo. ¿Qué tiene que ver con la muerte de la reina Isabel? Es una cosa fascinante. Les decía hace rato, bueno, se conmemoran 500 años de que terminó esa vuelta al mundo, esta semana. Y también murió Mikhail Gorbachev, y bueno, hicimos una plática en vivo al respecto de Mikhail Gorbachev. Y en esa plática, pues yo les decía que Gorbachev, que con él moría el último del grupo de hombres y mujeres que transformaron el mundo en la segunda mitad de la última década del siglo XX. Recordemos que la segunda mitad del siglo XX, pues es la Guerra Fría y todo este conflicto de Estados Unidos contra la Unión Soviética y demás. Y a ver, en la década de los 80, tenemos a un grupo de personajes fascinantes, ¿no? Para bien y para mal, pero está la dupla, digamos Ronald Reagan y George Bush. Está Margaret Thatcher, está Mijail, bueno, Juan Pablo II, Carlos Goptila, Juan Pablo II y Mijail Gorbachev. Ellos son los hombres que cambiaron toda la historia del siglo XX. Porque finalmente, a ver, la caída de la Unión Soviética, pues no fue un accidente. La caída de la Unión Soviética es algo que los norteamericanos vienen elaborando. Es una guerra fría, es una guerra. La guerra fría es una guerra. El objetivo de una guerra es derrotar al enemigo. Y entonces, la Unión Soviética cae. A ver, Estados Unidos se da cuenta que no va a caer, que no va a derrotar a la Unión Soviética en una guerra bélica, en una guerra caliente, en una guerra con disparos, porque esa guerra no puede darse. No puede darse porque hay 40.000 dispositivos nucleares en la Unión Soviética. Esa guerra simplemente no puede pasar. Y entonces, es una guerra económica. Desde ahí empezaron las sanciones a Rusia, hay que decirlo también. Es una guerra económica, es dejar a Rusia afuera, aislada. Rusia de por sí no estaba muy conectada, pero es aislarla en todo lo posible en la Unión Soviética, de toda la institución, estructura internacional, dejarla aislada de los mercados, presionarla con una carrera armamentística, generarles cada vez más gasto, más guerrillas en los países que ellos dominan, para generarles más gasto. Y ahí, la presión política económica de ambos lados del océano, en Estados Unidos, la dupla Reagan-Bush, y del otro lado, Margaret Thatcher, bueno, fue fundamental. Margaret Thatcher, y, joder, la última gran mujer del Imperio Británico, con todo lo que ella explica, ¿no? Porque mantener un imperio implica más alegras en las Malvinas y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Margaret Thatcher, primera ministra británica de 1979 a 1991, pues es junto con Reagan-Bush y con Gorbachev, los que van a acabar con la Unión Soviética, con la participación fascinante de Juan Pablo II, que es una participación en todos los sentidos, es una participación, por supuesto, de legitimar moralmente, o sea, de decir, derrocar un gobierno, acabar con un país y sumirlo en una guerra civil es válido porque buscamos algo bueno y aquí está el Papa para darle legitimidad a esto, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, a ver, el carisma de este Papa, precisamente, haciendo giras internacionales promoviendo, entre otras cosas, el fin del comunismo, porque es parte de una agenda, finalmente. También, bueno, todos sus grandes discursos, porque además era un gran orador, por supuesto, y por supuesto, la malversación de fondos, porque, pues de pronto, pues de Karol Goctila, incluso antes de ser Juan Pablo II, tiene todo un tema de malversación de fondos a Polonia, para apoyar la caída del comunismo en Polonia. Es curioso, porque la Iglesia siempre dice que, la religión católica dice, que el fin no justifica los medios, pero ellos viven, ellos viven justificando los medios por el fin, porque al final, a ver, malversar, es decir, es robar, ¿no? Malversar, es robar y está mal, a menos que estés robando, para apoyar a un sindicato rebelde en Polonia, que busca derrocar al gobierno. Y eso, derrocar al gobierno no está mal, pues depende a qué gobierno quieras derrocar, por supuesto. Entonces, el famosísimo, bueno, no sé qué tan famoso para ustedes, pero, en Polonia, donde país comunista, donde todos los sindicatos estaban controlados por el gobierno, el famosísimo líder polaco, Lech Walesa, creó un sindicato independiente del gobierno. Solo eso, crear un sindicato independiente al gobierno, es una revolución en un país comunista, hay para que se piensen cuando sigan votando y así, ¿no? Crear un sindicato independiente es una revolución. Que este sindicato, además de independiente, se dijera abiertamente un sindicato católico, porque recordemos que en el comunismo, además, no tienes libertades de ningún tipo, también para que no piensen cuando voten. Cuando tú votas por el comunismo, tienes que estar consciente que estás votando por última vez, eso también es importante que esté claro. Una libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, y por lo tanto, no hay libertad de credo ni de religión. Entonces, que un sindicato se declare abiertamente polaco, que finalmente es el fundamento de la identidad, perdón, abiertamente católico, que es el fundamento de la identidad polaca, bueno, también era una revolución. Claro, después había una malversación de fondos terribles en el Vaticano, pero eso se arregló de otras formas, participó en el Opus Dei y demás. Y de pronto, bueno, pues Mikhail Gorbachev es lo que está faltando, porque al final tiene sentido que se una Inglaterra con Estados Unidos, ¿no? Que se una Inglaterra, que se una Margaret Thatcher con la dupla Reagan Bush, pues tiene mucho sentido. que de alguna forma logren el apoyo del papado, tanto de la institución, iglesia católica, como de ese papa en especial, que es tan carismático y tan importante, pues maravilloso, ¿no? Que Gorbachev se asume, o sea, todos ellos están luchando contra la Unión Soviética, y de pronto la Unión Soviética tomó el poder Gorbachev, y Gorbachev, en lugar de seguirse asumiendo como el enemigo de los otros, ¿no? De Reagan, Thatcher y el papa, pues Gorbachev se empieza a abrir, y la perestroika, y la glasnost, y todo lo demás, ¿no? Y pues de pronto el enemigo, ya no es el enemigo, el enemigo es tu aliado, y de pronto Gorbachev es tan carismático como Juan Pablo II, tal vez, a ver, en Occidente, y luego con todo respeto, es decir, ¿ustedes se acuerdan cuando Gorbachev, a ver, las giras de Juan Pablo II en México, bueno, vallas, y fanatismo, y gente llorando, pues de pronto cuando empezó a venir Gorbachev, estaban igual, ¿eh? O sea, a Gorbachev también le hacían valla, y también lloraban, y gritaban, o sea, de pronto, Gorbachev era muy carismático, y mediáticamente lo apoyaron mucho, un poco lo mismo que con Juan Pablo II, era muy carismático, un gran orador, y además mediáticamente lo apoyaron mucho. Entonces, estos son los cuatro que hacen que caiga la Unión Soviética, y que finalmente la civilización occidental triunfe con Estados Unidos a la cabeza. Con Estados Unidos, la civilización occidental, el mundo grecorromano, la tradición judio-cristiana, el renacimiento, la ilustración, y de pronto al mando de todo eso que es de Estados Unidos, los bárbaros del norte, al mando de la civilización. Aquí me preguntaban que qué imperio aportó más a la civilización, el español o el inglés, a la civilización occidental. Esa es una gran pregunta. A ver, yo siempre voy a decir que el imperio español, quien me conoce lo sabe, y siempre lo sostengo, el imperio español dejó, a ver, hoy en día podemos no estar de acuerdo con la religión y con los templos, pero el imperio español en toda América dejó más de mil ciudades. Hablamos de mil ciudades, más pueblos, templos, catedrales, universidades, colegios, acueductos, caminos, derecho romano, mundo grecorromano, filosofía latina, y por supuesto nos dejó la lengua en la que nos expresamos y entendemos el mundo, pero le dejó eso a 23 países hoy en día, donde de verdad en todos hay, insisto, ciudades, templos, catedrales, universidades, acueductos, caminos, porque los españoles llegaron, se quedaron, se mezclaron, construyeron. Donde fue imperio británico hay vías de tren de los puertos a los lugares donde explotaban esclavos para sacar recursos. Eso es lo que dijo el imperio británico. Sin embargo, para la civilización occidental termina siendo más importante porque el imperio británico hizo que cayera el imperio español. Bueno, el imperio británico y los malos manejos del imperio español hicieron que cayera el imperio español. Y el segundo gran imperio global después del español pues va a ser el imperio británico que va a ser quien va a llevar la batuta de la civilización occidental. Primero lo llevó España. España fue la gran líder o la gran líder de la civilización universal siglo XV, XVI, XVII y en el XVIII empezó a flaquear porque es a partir del XVIII cuando empieza el empoderamiento de Inglaterra que para el siglo XIX ya acabó con el imperio español, ya tiene el gran imperio británico y este imperio británico es la nueva el nuevo liderazgo de la civilización occidental y compitiendo contra el imperio británico es que las demás naciones europeas terminan por conquistar el mundo y hacen que occidente se imponga en todo el planeta. Pues bueno, quien acabó siendo más importante podría parecer que el imperio británico aunque el imperio británico comenzó persiguiendo a los españoles porque volvemos a la vuelta al mundo. ¿Quién le da la vuelta al mundo? España. Y la segunda vuelta al mundo? España. Y la tercera vuelta al mundo, Francis Reck persiguiendo españoles. Es decir, España es el origen de la globalización y claro, Inglaterra es la consumación de esta globalización. Al final todo es caos y consecuencia. Inglaterra estuvo tratando de destruir y robarse el imperio español y en gran medida lo hace. Ladrón que roba ladrón porque, a ver, a mí el imperio español me gusta mucho más que el británico, pero todo imperio es esencialmente ladrón porque en gran medida, o sea, por más que el imperio español sea muy constructivo, todo imperio también es esencialmente ladrón porque lo que hace un imperio es... La diferencia es que el español tomaba y daba, el británico... Los británicos solo se llevan, pero bueno. ¿Qué tiene que ver Isabel II en todo esto? Bueno, a ver, Isabel II es interesantísima. A ver, fue testigo de todo lo que hemos estado platicando. Ahorita les hago un poquito un recuento. Pero lo más importante es que Isabel II, y ahorita te voy a platicar por qué es el símbolo, es la última mujer del mundo moderno. El último ser humano del mundo moderno. Con ella muere el último gran símbolo del mundo moderno. ¿Qué es el mundo moderno? Ese que empezó con la vuelta al mundo de Magallanes. Bueno, empieza en realidad simbólicamente con la llegada de Colón a América, que finalmente es el preludio de que Magallanes le dé la vuelta al mundo. Y de que en medio haya estado Cortés conquistando América y creando México. Ese es el origen del mundo moderno. El mundo moderno es el mundo dominado por la civilización occidental. El mundo que fue construyendo la civilización occidental. Civilización occidental que liderada originalmente por España, después por Inglaterra y después por Estados Unidos, termina por imponerse en todo el mundo. E imponer en todo el mundo las formas culturales que fue construyendo la civilización occidental. Entiéndase la cultura griega, el mundo grecorromano en general, la tradición judio-cristiana como verdad absoluta, el renacimiento y su humanismo y su arte y su filosofía humanista, la ciencia, porque, bueno, a ver, antes de esto, la burguesía, la creación de esta clase social revolucionaria que transforma el mundo para bien y para mal. Y de ahí, pues, justo viene el arte monumental de Occidente, patrocinado por esta burguesía. El renacimiento, producto ya de esta burguesía, la ciencia. La ciencia es un producto de Occidente. Y después, y también siempre de la mano de esta burguesía, la ciencia, las ciencias sociales, la ilustración, la democracia, el capitalismo, el liberalismo, el comunismo, porque también es producto de Occidente. En fin, entonces todo eso es lo que Occidente fue creando, pero en torno a ciertos conceptos muy importantes. Si tú tienes de mi edad para arriba, porque yo tengo 47, si tienes de 40 para arriba, todavía te tocó el mundo moderno. Si tienes de 40 para abajo, no sabes de lo que te perdiste, porque además lo que viene no parece tener en pie en mi cabeza, aunque así pasa siempre que está cayendo un mundo y empezando otro. Pero el mundo del renacimiento, que luego se consolida con la ilustración y que llega a la civilización occidental, que somos nosotros. A ver, es el mundo de la globalización, es el mundo, es el mundo que le da la civilización, que le da la vuelta al mundo, que le da la vuelta al planeta, con todo lo malo que ello implica, las conquistas y demás, pero también con todo lo bueno, con esa gran expansión del conocimiento, esta Europa obsesionada con el conocimiento, que ahí a donde llega también manda científicos, científicos, biólogos, oceanólogos, entomólogos, porque hasta los bichos se pueden analizar, ¿no? Y ya a partir de la ilustración, esta obsesión por registrar todo el conocimiento, hacer una enciclopedia, hacer un compendio de todo el conocimiento que ha adquirido el ser humano, desde el inicio de la civilización hasta el siglo XVIII, crear nuevo conocimiento, mapear todo el planeta, registrar todas las especies animales, todas las especies vegetales, todas las especies de hongos, ponerle a todo nombre en griego y en latín, es una labor titánica la que hace la civilización occidental entre el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y construye esto que hoy llamamos la sociedad del conocimiento. ¿Qué quiere decir la sociedad del conocimiento? Básicamente quiere decir una sociedad que genera y construye conocimiento sin depender de sus gobernantes, que eso, a ver, excepto con el engendro occidental, que es el comunismo, donde ellos tienen el monopolio del conocimiento. Pero en un mundo libre, lo bonito de la civilización occidental es esta sociedad que genera conocimiento, construye conocimiento, crea nuevos conocimientos, registra viejos conocimientos, guarda y resguarda todo ese conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, esta civilización que conforme avanza, va logrando que ese conocimiento esté cada vez a disposición de más gente, con lo cual todos podemos participar del conocimiento. Y más adelante, en la versión más utópica de la democracia, lograr que esta sociedad donde hemos impulsado el conocimiento sea capaz de, con ese conocimiento, gobernarse a sí misma. Pero como es una sociedad del conocimiento, y ese conocimiento es científico, la idea es, la sociedad puede gobernarse a sí misma usando la razón y la ciencia. Era una utopía, por supuesto, por el planteamiento de generamos conocimiento, creamos conocimiento, multiplicamos conocimiento, resguardamos conocimiento, lo expandemos, permitimos que todo mundo tenga alcance a él, y basamos la sociedad y las decisiones de la sociedad y de la economía y demás en el conocimiento científico. No como los comunistas que lo basan en la ideología, aunque la ciencia no lo respalde. Es el engendro de Occidente, en serio, una vez tendré que dar una plática solo de eso para que quede claro. El mundo de la democracia, entendida en su versión más utópica, no como que pueda salir a votar, porque también les digo todo el tiempo, votar es una tarea preocupacional a la que nos mandan los poderosos para que vivamos con la ilusión de que somos dos soberanos, cuando no es cierto. No, pero la democracia tiene una cosa linda, los poderosos seguirán siendo los poderosos y nosotros nunca estaremos a ese alcance, pero la democracia significa algo muy simple, significa que tú y yo y todos y cada uno de los habitantes de un país democrático somos los soberanos. Ojo, los soberanos del país, es bien importante entenderlo en el México de hoy, la soberanía del país reside en todos y cada uno de sus ciudadanos, en todos, no en los que por mayoría pusieron a un presidente. Por eso el presidente, quien sea, no debe de gobernar para una mayoría, sino para todos, porque los soberanos son todos, los que no votan por un presidente que llega al poder, también son soberanos y en ejercicio de su soberanía decidieron no apoyar a ese aspirante ahora jefe de Estado. Parte de la democracia es la libertad de decir yo no apoyo a este sin que eso te convierta en malo, en conservador, en fisi, en vendepatrias, en traidor, etcétera. Esa es la principal libertad democrática, es decir, yo no estoy de acuerdo con el que gobierna. Claro, y eso con responsabilidad tendría que implicar porque yo propongo esto diferente, por supuesto. Pero bueno, el tema es que la democracia, por lo menos en la teoría y en muchos lugares en la práctica, parte de la base de reconocer eso, que todos somos los soberanos y por eso tenemos libertades intrínsecas. Mi libertad de pensar lo que yo quiera, decir lo que yo crea, lo que yo quiera, creer lo que yo quiera, seguir la religión que yo quiera, juntarme con quien yo quiera, casarme con quien yo quiera, sin importar el sexo de con quien yo quiera, pues es porque yo soy el soberano y si yo soy el soberano, pues soy libre. Eso es lo bonito de la democracia. Ese mundo ya no existe. Si tú tienes menos de 45 años, tú no conoces la democracia, porque ya lo que conoces es la degeneración de la democracia del siglo XXI, donde es la tiranía de las masas, donde es, y no solo en México, en toda Europa, en toda América Latina, polarizar sociedades, dividirlos, echarlos a romperse la madre entre ellos para que los políticos se repartan huesos y botines, donde la mayoría se impone y silencian a los demás, donde los que piden tolerancia no son tolerantes, este mundo de la posverdad, que es la antítesis de la sociedad del conocimiento, ¿no? La sociedad del conocimiento científico, donde es, a ver, pues todo el conocimiento científico dice esto, y yo me he encontrado con milenias que dicen, pues sí, pero la ciencia es solamente una opinión en la madre, la ciencia es solamente una opinión. Pero bueno, la sociedad del conocimiento partía de la base de que desde el poder había que promover este conocimiento y difundirlo, y los actuales movimientos de ultraderecha y de ultrad izquierda que ganan en todas las democracias parten de la base de que el pueblo debe de ser idiota. Y a ver, si nos basamos en el gobierno mexicano actual, es, ya no solamente no es una sociedad del conocimiento, es una sociedad de la ignorancia, donde desde el gobierno no solo no se promueve el conocimiento, sino se señala negativamente al que lo tiene y lo que se promueve es la ignorancia. ¿Por qué? Porque bueno, si tú eres pendejo, pues don Andrés está mucho más tranquilo, ¿no? Claro que si tú estás viendo este video, pues tú no estás dentro del club y eso también está muy claro. ¿Qué tiene que ver y seguir su mundo en todo esto? Es la última que vio ese mundo. Vamos a hablar un poquito de ella para que nos quede muy claro por qué te estoy diciendo esto. Y del mundo que le toca atestiguar. 1926, ¿no? Que es cuando cuando nace Elizabeth, Alexandra, María. 1926, la Inglaterra en la que nace está en la en el periodo entre guerras. Ya fue la Primera Guerra Mundial. Ya pasaron los peores años después de la Primera Guerra Mundial porque hasta el 24 una serie de crisis tremendas. Para el 26, Isabel nace en una Inglaterra que está empezando a tener una recuperación económica en una Europa que en general está empezando a tener esta recuperación económica. Ahí nace. Y nace, a ver, nace con una bendición espectacular, ¿no? Soy parte de la familia real, voy a disfrutar de todos los privilegios de ser parte de una familia real, pero nunca voy a ser reina. A mí no me toca gobernar, bueno, reinar. A mí solo me toca disfrutar la familia real y sácatelas. Que le cambia toda la vida. Porque, pues, de pronto se convierte en heredera del trono a los 10 años de edad en 1936 cuando para nada estaba lista para eso. Pero, bueno, recordemos, en 1936 el rey abdica y cuando el rey abdica, el rey, su tío, pues entonces abdica en su padre y entonces cuando su padre por abdicación, o sea, hay una línea directa, pues hay un rey y eran los hijos de ese rey los que iban a seguir siendo gobernantes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, Eduardo VI, Eduardo, 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 ay, Eduardo, ¿qué Eduardo es? Eduardo VIII, no me acuerdo, Eduardo es, pero bueno, Eduardo abdica, es rey solamente en 1936, el rey había sido Jorge V, de 1910 a 1936, después Eduardo, no me acuerdo qué número, Eduardo VIII, claro que sí, y Eduardo VIII abdica, toma el trono, ni siquiera lo coronan, pero de enero a diciembre, cuando abdica, abdica en su hermano menor, Jorge VI, y a partir de ahí, Isabel se convierte en heredera al trono, una verdadera tragedia, ¿eh? Pero bueno, el año en el que ella se convierte por abdicación en heredero al trono son los Juegos Olímpicos de Berlín. Cuando Isabel nació, Hitler ya había intentado dar un golpe de estado en 1923, que no se nos olvide, ¿no? En el 33 finalmente logró el poder, en el 36, que se está convirtiendo en heredera Isabel, Hitler está organizando los Olímpicos de Berlín y era candidato al Premio Nobel de la Paz, también es importante decir eso. Ella tiene 10 años, en 1939, ella tiene apenas 13 años y es cuando Hitler invade Polonia y según nos cuentan, empieza por eso a la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínate que siendo una niña de 14, le toca, a ver, era fundamental que lo hiciera, sabemos que las casas reales hacen todo esto un poco, es una pantonima y una parafernalia de mercadotecnia, pero lo hacen igual. La futura reina, pues, estuvo sirviendo de voluntaria como enfermeras, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, obviamente lejos de todo peligro, pero trabajando mucho, también hay que decirlo. Y le toca presenciar, teniendo 15 años, la destrucción de Londres, porque claro, es cuando, cuando los nazis empiezan, bueno, los Urientes empiezan a bombardear Berlín y los nazis empiezan a bombardear Londres, le toca ver la destrucción de Londres, le toca ver de lejos, aunque ya es heredera, a Winston Churchill, yo estoy seguro que ya no pensó que más adelante se le iba a encontrar, es decir, cuando Winston Churchill es primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, ella es la heredera, pero Churchill tendrá un periodo después, en la década de los 50. Y le toca, en 1945, ver dos bombas nucleares, ¿no? Eso es todo lo que ella está contemplando como heredera al trono. En 1949, Isabel tiene 23 años, es heredera al trono, y le toca ver en el 49 cosas fundamentales de lo que va a ser la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría prácticamente está comenzando aquí, le toca ver la fundación de la OTAN, que hoy tantos conflictos genera, le toca ver el triunfo de la Revolución China con Mao Zedong, apoyados por Stalin, por supuesto, y le toca ver que las fuerzas que ocuparon Alemania, Unión Soviética, la propia Inglaterra, Francia y Estados Unidos dividen Alemania en cuatro, que eventualmente queda dividida en dos. Le toca ver la división de Alemania y al mismo tiempo que le toca ver la división de Alemania, pues le toca ver cómo se empieza a desmoronar el Imperio Británico. La parte más simbólica, por supuesto, pues es 1948, cuando deja de existir el Hindostán Británico, el Rash Británico, a ver, Victoria, la reina Victoria, la que fue reina de 1837 a 1901, 1837 a 1901, Victoria fue la primera en ser coronada emperatriz de la India, porque hasta antes de 1853 el Hindostán Británico era propiedad de la Compañía Británica de las Indias Orientales. En 1853 la corona toma posesión de esta India que conquistó una compañía privada, la Compañía Británica de las Indias y se convierte en emperatriz. A Isabel, pues ya no le va a tocar ser emperatriz de la India, a ella la corona en el 1952, cuando la India ya se ha separado de la Gran Bretaña, ya no es el Rash Británico, ya no es el virreinato del Hindostán. Y lo que era el Hindostán se dividió particularmente en la India y Pakistán, en guerra desde que nacen en 1948, 48. Bueno, en 1952 tiene 26 años, que es cuando muere su padre y la corona reina y le va a tocar lidiar con Churchill, justo, le va a tocar recibir a Churchill y despedir a Churchill en todos los sentidos, despedirlo como primer ministro y luego despedirlo de este mundo va a lograr una bonita relación con Churchill y pues la verdad es que es Churchill el que le enseña a ser reina a la reina. A ver, hay toda una estructura, hay que entender una cosa, no importa quién sea el rey, no importa quién sea la reina, hay una casa real y la casa real es una estructura, es una institución donde es curioso, ¿no? La servidumbre de esta estructura es la que realmente tiene, no el poder, pero es la que le enseñan a los monarcas a ser monarcas, ¿no? O sea, ya sabes que tú eres la heredera y pues está, pues a ver, parte de tu servidumbre, los secretarios, claro, que fueron los secretarios de tu padre y de tu tío y que les enseñaron y pues ya sabes, yo he conocido a más reyes que tú, aunque tú eres la princesa heredera, yo he conocido a más reyes que tú, los he servido y sé cómo funciona. Es complicadísimo eso, pero bueno, total que este se convierte en reina y ya como reina, pues vean nada más todo lo que le toca. Al siguiente año de que la coronan, 1953, muere Stalin. Muere Stalin, toma el poder mi hijita Khrushchev, y por ahí de ese año o el siguiente, sino a poquitos años después, al siguiente año, pues le toca ver también cómo la Unión Soviética invade Hungría, le toca ver la invasión de Hungría, pero sobre todo le toca ver ya con Iquita Khrushchev la respuesta a la OTAN, la OTAN se crea en 1949 y en 1955 la respuesta de la Unión Soviética es el pacto de Varsovia. Entonces le toca ver cómo está naciendo toda esta guerra fría. Hay que entender, te cuento todo esto porque le toca ver un mundo del que ella no puede saber nada. Ella conoce el mundo del siglo XIX. Me pregunta Alicia si creo que estaba consciente de lo que pasaba en el mundo. Sí, aprendió a estarlo, no que lo supiera, pero sí, era una mujer muy consciente de lo que pasaba en el mundo. Con ella va a pasar una cosa muy interesante y hago un poquito un paréntesis de esta cronología y te cuento lo importante del símbolo. Aunque no era la heredera original, todos en la Casa Real finalmente están educados en este entorno. Pero en realidad es el heredero el que está, pues, el príncipe de Gales o princesa de Gales quien está recibiendo toda la formación para ser el siguiente rey. Ojo, el rey no gobierna, también es bien importante entender esto. Por eso no pasa nada. Gobierno un primer ministro con un gabinete y ese primer ministro lo elige el parlamento y ese parlamento lo elige el pueblo. La gente va y vota por partidos en un parlamento, se acomodan representantes en ese parlamento y los que tienen mayoría eligen al primer ministro. El primer ministro tiene que ir con la reina porque cuidan mucho los protocolos y la reina hace el protocolo de decirle al primer ministro que a quien sea, ¿no? Este, ah, señor Tony Blair, señor Cameron, según señor, este, Churchill, señora Thatcher, quiero pedirle que me haga el honor de formar gobierno y gabinete en mi nombre. Eso es puro protocolo. La reina jamás le hubiera pedido que formara gobierno a Tony Blair, ni a ninguno de los últimos impresentables tampoco. Pero el pueblo pone al parlamento, el parlamento pone al primer ministro y la reina tiene que pedirle que sea primer ministro. Es un protocolo. Ella no estaba educada para esto. la empezaron a preparar, obviamente, desde que era heredera, no es que estuviera muy capacitada, pero creo que eso es un mejor esfuerzo y creo que lo logró. ¿Qué es lo que logró? A ver, fue la última monarca, bueno, no, el último es Carlos III. Fue, con excepción de la actual, la última monarca en respetar todas las formas. Carlos III no las respetó todas, pero ahorita vamos a ver un poquito de eso. ¿A qué me refiero con respetar todas las formas? Entendió, le tocó una época difícil, le tocó una época donde el rey ya no es el dueño del reino, porque, ojo, así viene la tradición del siglo V, del siglo XV, del siglo XVI, es esta idea de yo soy el rey y me nombró Dios, ¿no? Entonces, el reino es de mi propiedad, por eso se hereda, no heredo la corona, la corona es solo el gobierno, ¿no? Heredo la corona, heredo el reino, el reino, todo el país es mío, es de mi propiedad, todos sus recursos son de mi propiedad y hasta los súbditos son de mi propiedad, ¿no? Ese es el concepto original de la monarquía absoluta. A Isabel no le toca eso, a Isabel le toca que el parlamento le diga con quién se tiene que casar o con quién no se puede casar o qué puede hacer, a Isabel le toca entender una cosa que es yo no gobierno, yo reino, ¿qué es eso? como Dios, ser, estar siendo, ser un símbolo, eso es reinar, ser el símbolo, en un país donde respetan los símbolos y les da mucha importancia, por supuesto, pero ella decidió respetar todas y cada una de las estructuras y los protocolos, a mí me dicen lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y yo voy a hacer lo que el Congreso, el Parlamento me diga qué es lo mejor para la nación a la que yo represento como símbolo, entonces, finalmente logro casarme con este hombre porque al principio no querían, pero entonces le ponen peros y lo nombran duque pero no rey consorte y que quede claro que su casa no es la siguiente dinastía, en fin, de pronto Isabel le toca descubrir que ella es prácticamente propiedad del Parlamento y que no puede hacer nada, a ver, sí puede, su hermana es una prueba, su hermana hizo lo que se le dio la gana siempre, Isabel decide respetar que no puede hacer nada que no se lo permita el Parlamento, se acabó la historia, decide seguir todas y cada una de las estructuras y los protocolos, ¿por qué es importante esto? Por algo muy simple, hoy día tenemos muy claro que Isabel II y nosotros somos exactamente iguales, tenemos los mismos genes, tenemos la misma sangre, somos idénticos y no existen las reales y los plebeyos son construcciones humanas, pero bueno, más allá de que lo sepamos, es curioso cómo a pesar de saberlo, la gente se emociona cuando ve a la realeza y van a los desfiles, sean de celebración o sean fúnebres y de avientan flores y a la gente le gusta la realeza. Ojo, ¿qué es lo que hace real a la realeza? Es como si yo te pregunto si entras a un templo y me dicen es que este es un lugar sagrado. ¿Qué hace sagrado a un lugar sagrado? Piensa en una mezquita, piensa en una sinagoga, piensa en un templo hindú, piensa en una iglesia católica. ¿Qué hace sagrado a un lugar sagrado? Es un símbolo en tu mente, nada hace sagrado. Lo único que hace sagrado a un lugar sagrado es que todos los que entremos estamos de acuerdo en que es un lugar sagrado y que entonces lo dotemos de algún simbolismo, hagamos algún ritual para entrar, nos dotemos los zapatos, inclinemos la cabeza, algo que nos recuerde a que estamos entrando en un lugar sagrado. Eso es un símbolo en tu mente para ver si logras una transformación en tu mente. El lugar es tan sagrado como cualquier otro o tan profano como cualquier otro. Y así, ¿no? También hay comidas sagradas. ¿De qué depende? Pues de que todos estemos de acuerdo. Ciudades sagradas, ciudades santas, ¿de qué depende? Pues de que todos estemos de acuerdo. Todas las ciudades son iguales. No existen las cosas sagradas. Bueno, con la realeza es lo mismo. Dice la sabiduría popular y en este caso sin sabiduría alguna, frase común, ¿no? El hábito no hace al monje. Siempre decimos eso. El hábito no hace al monje. Perdón. El hábito es lo único que hace monje al monje porque los seres humanos vivimos de símbolos. Lo que hace que nosotros le demos valores a las cosas son los símbolos. Si yo me presento contigo así, ¿no? Con esta playera que traigo y este suelo. Y te digo, ah, mira, yo soy un monje budista. Te voy a enseñar a trascender el monje. No es cierto. No, ¿cómo? O sea, con esto te traes, pues no. Pero si yo aparezco y te digo lo mismo vestido con una túnica naranja o color granate y con la cabeza rapada, vas a decir, no, pues sí, este güey ya alcanzó la iluminación y hasta se rapó y se viste de naranja. ¿Por qué? Porque respetamos símbolos. Si yo te digo, soy sacerdote católico, me dices, no, pero no es cierto. Si yo traigo un alza a cuellos, tal vez digas, no, sin conocerme, sin saber la verdad, dirás, bueno, trae el símbolo. Los seres humanos no hacemos otra cosa más que darle valor a los símbolos. Eso es todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué estructuras y símbolos respetaron durante mucho tiempo las casas reales? Esta situación de, a ver, número uno, solo nos casamos con otras casas reales, ¿no? No nos casamos con plebeños. Los nobles nos casamos con nobles, los reales nos casamos con reales. Entonces, si yo soy el príncipe de Gales, me tengo que casar con la princesa de no sé qué o con la duquesa de no sé qué. O sea, me tengo que casar con otras personas reales y la ceremonia tiene que estar llena de símbolos y protocolos reales y tengo que seguir todos los símbolos y protocolos reales que la gente, los súbitos, ya ubican como reales. Si yo, como rey, como monarca, como príncipe, como heredero, soy el primero en dejar de darle valor a los símbolos que me hacen real, pues la gente también le va a dejar de dar ese valor. Esa es la situación hoy en día cuando de pronto la realeza dijo ya nos queremos casar con plebeyos. Resulta que ya se agotó la nobleza, ya no encontramos a nadie aquí. Y uno diría, ay, a ver, de pronto es muy bonito porque la historia de Cenicienta ya es que bonito, que romántico. Sí, pero uff, es bien difícil porque, a ver, Leticia, puede ser doña Leticia y le pueden decir reina y hay gente que lo considera así y hay gente que no. Y la gente que no es porque dirán es una plebeya, es una plebeya venediza. Es una periodista que tuvo suerte y se casó con él pero no es reina. Y soy perdón, pero ella y el rey son iguales, ¿no? en sus genes y en su sangre, pues sí, pero yo al rey lo ubico como en la realeza y pues yo hasta la vi en televisión el año pasado conduciendo un programa. No, o sea, no. Lo mismo pasa cuando Carlos de Gales se casa, ¿no? con todo el tema con Wally Simpson. A ver, es muy bonito y puede ser muy, este, muy romántica la historia de Carlos. A ver, es curioso cómo se le señaló tanto a Carlos por toda la relación con este, con esta mujer, pero es una historia de amor linda, ¿eh? Es decir, le gustó siempre digo, este, Camila, ¿no? Camila, no sé con Wally Simpson es la del otro, este, con Camila, bueno, es lo mismo. El que abdica también tiene una parte romántica, aunque dicen que simplemente no podía con el peso de la corona, pero bueno, con Camila. Carlos se enamoró desde el principio de una y dijo con esta hasta el final y se enfrentó a un problema seguro muy grande internamente, este, a ver, amo a Camila Parker's Ball, sí, pero tengo el compromiso y cumplió con su compromiso, ¿eh? Se casó con una persona que era aceptable dentro de los parámetros de la realeza y tuvo hijos con ella, es decir, Carlos es el último que tuvo hijos reales en ese sentido, ¿no? Pero si las propias personas reales dejan de respetar sus símbolos y protocolos, dejan de ser reales porque el hábito es lo único que hace monje al monje, eso es lo importante de Isabel II, fue la última que cumplió perfectamente una cuestión simbólica. Te sigo contando un poquito, bueno, antes de contarte un poquito de su vida, a ver, entendamos la cuestión simbólica en otro sentido, vamos a hacer un rapidísimo repaso de la monarquía inglesa luego británica para que lo entendamos. Vamos a empezar con los famosos, con los Tudor, con los Tudor. Tuvimos a Enrique VIII, el Todas Mías, rey de 1509, 1547, ojo, él es rey de Inglaterra, porque en ese momento existe un reino de Inglaterra, un reino de Escocia, son reinos independientes, tienen diferentes reyes, no existe ningún lugar llamado Reino Unido ni nada llamado británico, ¿sí? Enrique VIII, el segundo de los Tudor, el primero es su padre, Enrique VII, 1509, 1547, su hijo con su tercera mujer, con James Seymour, Eduardo VI, de 1547 a 53, su hija con Caterina de Aragón, María la Sanguinaria, del 53 al 58, y su hija con Ana Bolena, Elizabeth de Floreste, Isabel I, de 1558 a 1603, estos son los Tudor, son reyes por derecho divino, los nombró Dios, tienen un poder, o tratan de tener un poder absoluto, y en general lo logran, Isabel tiene un poder absoluto, ojo, del 58 al 3, o sea, si se está medio siglo gobernando, es la creadora del imperio británico, gracias a que su padre, le dejó en herencia a una flota, en gran medida, ¿no? Pero, y bueno, pues es la que decide, a ver si los españoles ya le dieron la vuelta al mundo, porque se la daban en tiempos de Enrique VIII, y ya traen oro y plata de todo el mundo para España, pues porque no se los robamos, ¿no? y es cuando viene el tema de los piratos, de los corsarios, de Francis Drake, de Walter Riley y demás, como Isabel decidió que iba a ser la reina virgen, pues se echó a perder los esfuerzos de su padre, por establecer una dinastía, y dejan de existir los Tudor, cuando muere Isabel, es nombrado rey de Inglaterra, el rey de Escocia, y viene la dinastía de los Stuart, los famosísimos Stuart en español, Jacobo I, que será rey de Inglaterra, de 1603 a 1625, su hijo, Carlos I, de 1625 a 1649, a este le cortan la cabeza, esta es la primera revolución burguesa, 130 años antes que la revolución francesa, la burguesía de Inglaterra se rebeló contra su rey, por no querer poner leyes más liberales a favor de la burguesía, la burguesía lleva a cabo una revolución, le cortan la cabeza al rey, 1649, y establecen una república, 12 años de república con Oliver Cromwell, y luego su hijo Richard Cromwell, la república inglesa de 1649 a 1660, fue un baño de sangre, un baño de sangre, fueron 12 años de guerra civil, de caos, de muerte, de destrucción, ¿por qué? ¿Qué pasó con los franceses 130 años después? Le cortan la cabeza a Luis XVI, la gente, a ver, para tomar el poder, la burguesía le corta la cabeza al rey, declara el fin de la monarquía, y empieza la república, la burguesía toma el poder, y antes de eso le dijeron a la gente que la monarquía siempre los había engañado con mitos religiosos, y con la idea de Dios, y con símbolos sagrados, y demás, solo que, estos burgueses en el poder que han proclamado la república, también tienen que someter al pueblo al que según ellos liberaron, pero tienen que inventar nuevos símbolos, a ver si me explico, el pueblo ya estaba acostumbrado a someterse al rey, y a los símbolos reales, y a la corona, y al trono, y a la idea del derecho divino, si la inmensa mayoría de la, el rey no tiene que pensar que lo nombró Dios, el rey no tiene que creerse la patraña de que lo nombró Dios, necesitas que te lo creas tú, si la inmensa mayoría de los súbitos creen que al rey lo nombró Dios, el rey está segurísimo, todo está bajo control, tú puedes estar muy en contra del rey, puedes ser un gran crítico al rey, pero no lo vas a derrocar, mucho menos le vas a cortar la cabeza porque lo nombró Dios, mientras tú creas eso, el rey está a salvo, que Robespierre ordénela, cortarle la cabeza al rey, es una forma de decir, por lo menos acá arriba, nosotros los ilustrados ya no creemos esta narrativa del derecho divino, y por eso le cortamos la cabeza al rey, pero ojo, están aboliendo todos los símbolos, la gente ya estaba acostumbrada a dejarse gobernar, por un rey, por la corona, por la cruz, por la mezcla de religión con corona, todos los símbolos sagrados y reales, llevaban siglos y siglos imponiéndose en los súbitos, y la gente ya estaba acostumbrada a someterse a esos símbolos, llegan los revolucionarios franceses y te dicen, lo de Dios es una mentira, Dios no nombra a los reyes, Dios ni siquiera existe, la iglesia es una patraña, te han estado engañando, todo esto es mentira, y ahora gobierno yo, y cualquier plebeyo puede decir, ¿y por qué tú? ¿Por qué tú que eres un vil y vulgar plebeyo igualito que yo? Yo entiendo que gobierna el rey, lo nombro Dios, ya me dijiste que eso es una mentira, ¿y ahora por qué gobiernas tú? ¿Por qué tú y no yo? ¿Por qué tú y no el que yo quiero? ¿Por qué con estas leyes y no con otras? ¿Por qué con las tuyas y no con las mías? ¿Tú quién eres, maldito Robespierre? Eres un vil y vulgar plebeyo. Uf, imponerle a toda una población nuevos símbolos, nuevas narrativas, nuevos discursos, nuevas estructuras, es tan complejo, que Francia se tardó 80 años después de su revolución en poder establecer una república y convocar unas elecciones de verdad. 80 años. ¿Qué pasa con Inglaterra? Sus 12, sus 11 años y medio de república fallida les bastaron para decir, se acabó. Punto. Y entonces en 1660 nombran un nuevo rey. A Carlos II, el hijo del decapitado, el hijo de Carlos I, tal vez con la idea de ya decapitamos a tu papá, a ver si entiendes que aquí mandamos nosotros y no lo entendió. Carlos II quiso también, además de que se proclamó católico abiertamente en un país que ya era calvinista, que ya era anglicano, que ya habían hecho su propia religión. Y el rey quiso imponer un poder absoluto y la burguesía, representada en el parlamento, dijo, pues otra vez vamos a quitar al rey. Pero, ojo, la primera revolución, la de 1649, quitamos al rey, le cortamos la cabeza, declaramos la abolición de la monarquía, proclamamos la república, fue un caos. Doce años después ponemos a un nuevo rey al que tratamos de tener bajo control. Este rey se le sale de control o no se deja controlar y va a ser rey, Carlos II, de 1660-1688. En 1680, perdón, en 1685, 85. Después toma el trono su hijo, Jacobo II, y a ese también lo van a derrocar, los burgueses. Jacobo va a ser rey tres años, de 1685 a 1688, y viene otra revolución que lo quita. Pero los ingleses, los burgueses ingleses, entendieron una cosa, no podemos acabar con la monarquía. Once años de fallida república, les dejaron claro una cosa, lo que les acabo de contar, les dejaron claro a los ingleses, todo este pueblo, todos estos súbditos, están bien como súbditos, no los liberes de sus mitos, estructuras y narrativas. Esta gente ya está acostumbrada a doblegarse a la corona, a la cruz, al cetro, a los símbolos reales. Esta gente ya está acostumbrada a que gobierne el monarca. No les quites esa ilusión, basta con que el monarca trabaje para nosotros, que es como sucede hasta hoy. Y entonces, es curioso, organizan una revolución en 1688 para quitar a Carlos II. Todavía estamos con los Stuarts, y entonces dicen, pero a ver, vamos a quitar a Carlos II, pero necesitamos a otro rey. Necesitamos contratar a un rey, hay que ofrecerle la chamba de rey a alguien. Y entonces, resulta que una de las hijas de Jacobo II, María, está casada con un noble neerlandés, holandés, pues William de Orange Nassau. Y entonces, deciden ofrecerle la corona a William de Orange. Entonces, se presentan siete nobles ingleses con William de Orange, para decirle, oye, William de Orange, te queremos de rey de Inglaterra, como dice. Claro, hay condiciones. Esta va a ser una monarquía parlamentaria, el parlamento namble, el parlamento te quiere de rey, y para que puedas tomar el trono que te estamos ofreciendo, primero tienes que jurar la constitución, bueno, nuestra carta magna, y tienes que respetar nuestros derechos, y firmarlos, y jurarlos, y demás. Es decir, entender que vas a ser monarca en un esquema de división de poderes, donde tú tienes el poder ejecutivo, pero no el legislativo y el judicial. ¡Órale! Y sí, sí me late. Entonces, imagínate, ah, perfecto, William de Orange, qué bueno que sí quieres ser rey. Ah, solo hay un detalle, y es que ya tenemos rey. Solo que no lo queremos, pero sí es rey, y entonces hay que derrocarlo. Entonces, lo que le están diciendo es, mira, si tú te presentas con una flota en las costas de Inglaterra para derrocar a Jacobo II, te garantizamos que no solo no te vamos a atacar, sino que nos vamos a unir a ti y lo vamos a derrocar juntos. Le llaman la Revolución Gloriosa, funcionó, y William de Orange, de la Casa de Orange, se convirtió en rey de Inglaterra en 1689 y lo fue hasta 1702. No quería el parlamento crear una nueva casa, una casa real. Vivían con los Stuarts, quitaron a un Stuart, a un Stuardo, que es Jacobo II, y ojo, le están ofreciendo la corona a William de Orange porque está casado con María de Estuardo, hija de Jacobo. Dejando claro, la dinastía siguen siendo ellos. Si tú tienes descendencia con ellos, si tú, William de Orange, tienes descendencia, tú no. O sea, después de ti, tú no haces casa real. Y bueno, así es como a la muerte de William de Orange, esto es bien interesante, a la muerte de William de Orange va a tomar el trono, la que será conocida como Ana de Gran Bretaña. Ana de Gran Bretaña es importantísima, es la última de la casa de Estuardo, pero es importantísima, ella toma el trono de Inglaterra. Perdón, toma el trono en 1702. Se me está yendo la memoria, pero bueno. Cuando Inglaterra y Escocia son reinos distintos, lo que pasa es que desde que Jacobo I Estuardo, él era rey de Escocia, lo nombraron rey de Inglaterra después de que Elizabeth Tudor no tuvo descendencia, entonces era rey de Inglaterra y de Escocia, de los dos. Y así fue Jacobo I, Carlos I, Carlos II, Jacobo II, él es un rey de Inglaterra y de Escocia como reinos separados con un mismo rey. En 1707, Ana, que es reina de Inglaterra y de Escocia, plantea a los parlamentos de Inglaterra y Escocia lo que se llama el Union Act, el Acta de Unión, en la que el Parlamento de Inglaterra y el Parlamento de Escocia deciden unirse voluntariamente en un solo reino que a partir de 1707 ya no se llama Inglaterra ni Escocia, se llama Reino de la Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, a partir de 1707, Inglaterra y Escocia forman juntas por voluntad propia el Reino de la Gran Bretaña y es solamente a partir de 1707 que podemos usar la palabra británico en lugar de inglés, ¿sí? Bueno, y después de Ana de Gran Bretaña viene la casa de Hannover porque toma el trono Jorge I Ana muere sin descendencia y entonces hay que ir a buscar en las líneas colaterales y toman a un nieto de un estuardo de Jacobo I Jorge I que era no con ese título no es duque pero bueno de Hannover de la casa real de Hannover son alemanes ¿sí? Entonces aquí es como toman el poder los Hannover Jorge a ver los Jorges Jorge I II III IV Jorge I de 1714 a 27 Jorge II del 27 al 60 no es poquita cosa Jorge III Jorge III de 1760 a 1820 le toca ver la independencia de Estados Unidos y derrotar a Napoleón ¿no? Jorge IV del 20 al 30 Guillermo IV del 30 al 37 muere Guillermo IV de Hannover y toma el poder victoria la reina victoria todo esto es dinastía de Hannover todo esto son alemanes gobernando Inglaterra hasta hoy cabe señalar de 1837 a 1901 que es el humilde mandato de la reina victoria emperatriz de la India y a la muerte de victoria viene la nueva dinastía Sajón y Acoburgo que son los que gobiernan hoy los duques de Sajón y Acoburgo después de victoria tendremos a Eduardo siempre tengo broncas con los ah si ya dijimos Eduardo VII que fue rey de 1901 a 1910 ya rey de Gran Bretaña este reino unificado por Ana luego Jorge V de 1910 a 36 luego Eduardo VIII en el 36 que es el que abdica esta es la dinastía de Sajón y Acoburgo pero siendo rey Jorge V entre 1910 y 1936 pasa una cosa muy interesante empieza la primera guerra mundial esta guerra en la que el rey Jorge el Kaiser Wilhelm y el Sar Nicolás son primos hermanos porque todos son nietos de victoria y son igualitos físicamente entre ellos pero el tema es que de pronto comienza la llamada primera guerra mundial bueno en su momento gran guerra de Europa Inglaterra está en guerra contra Alemania Alemania es el gran enemigo y la casa real de Inglaterra es la casa de Sajón y Acoburgo es decir Inglaterra es enemigo de Alemania pero la pero el rey de Inglaterra es alemán uy eso no se ve nada bien y entonces hicieron todo un tema de mercadotecnia fascinante y le cambiaron el nombre a la familia dejaron de ser Sajón y Acoburgo su lugar su ducado de origen y se dieron el nombre de uno de sus castillos y desde entonces son los Windsor pero Windsor pues es el nombre mercadológico de Sajón y Acoburgo porque estando en guerra contra Alemania pues no estaba bien visto que la casa real de Inglaterra fuera alemana pasó lo mismo en Rusia la capital del imperio ruso se llama San Petersburgo es decir está nombrada en alemán Burgo es alemán ¿no? pueblo ciudad y entonces le cambiaron el nombre a Petrogrado para que estuviera en ruso ¿no? y así las cosas y bueno cuando abdica Eduardo es cuando toma el trono Jorge VI el padre de Isabel de 1936 a 1952 y bueno es como Isabel se convierte en heredera y finalmente se convierte en rey tiene su encanto la historia de la abdicación ¿no? la abdicación de Eduardo VIII con Wally Simpson sí que la puedes ver como una historia de amor dicen todos los críticos que más saben de estas cosas de las casas reales que en realidad le dio frío gobernado puede ser puede ser pero al final también estuvo con Wally Simpson hasta el final que dijo pues yo quiero con esta mujer le dejaron claro no no te puedes casar con ella no no puedes ser rey ¿no? si este si te casas con ella y sácatelas no quiero ser rey o sea tiene tiene su encanto tiene su parte linda que es la misma parte linda que yo veo con Charles III con Carlos III y con Camila Parker Vos porque pues dijo con esta y esta me gusta y esta es la que yo amo y creo que en su momento sí le gustó mucho a Diana Spencer pero más que nada fue con ella si me van a dejar casarme y pues se casó más por compromiso con la casa que con otra cosa pues tuvo hijos reales y se divorció sí están alimentando a los gatos este tuvo hijos reales y se divorció y volvió con el amor de su vida pero claro a ver aquí pasa una cosa interesante de pronto tienes una reina consorte que es la plebeya que además a ver ni siquiera es una mala persona solo tiene el problema de que en la narrativa del pueblo británico quedó como la antítesis de Diana dice aquí en la baena Camila no me cae bien pues no ni a ti ni a nadie nunca sabremos cómo es a ver de entrada pues sí no tiene el carisma que tenía Diana Spencer pero sobre todo que pasó como la antagonista de Diana Spencer que pues tampoco lo fue la verdad pero bueno la única ventaja que hay con esta reina consorte es que no es la madre de los herederos los herederos son de familia real pero estos herederos son los últimos si la casa real es la primera que deja de seguir los protocolos los protocolos reales y las narrativas reales y los símbolos reales entonces no es real el hábito es lo único que hace monje al monje los protocolos y las narrativas de la casa real es lo único que hace real a la casa real entonces bueno para mí lo interesante de Elizabeth es justo eso es la última que dijo voy a seguir al pie de la letra todos y cada uno de los protocolos y los símbolos y las narrativas porque entendió una cosa y es y ojo eh no tenemos que estar de acuerdo con esto y nos puede parecer absurdo sí pero al final entendió soy el símbolo de todo un imperio y vaya como si lo es y sobre todo cuando la coronan para la inmensa mayoría de los britán a ver no tiene que ser ni para ti ni para mí pero si lo es para la inmensa mayoría de los británicos de qué depende el significado de un símbolo sea el que sea pues que una comunidad esté de acuerdo si todos pensamos que esto significa esto pues esto significa esto bueno pues si la inmensa mayoría está de acuerdo en que la reina representa a Inglaterra a la Gran Bretaña al imperio a la tradición a la grandeza a la historia a lo que sea si todos están de acuerdo pues eso es lo que significa entonces qué es lo que pasa con esta reina pues que es la última que fue un símbolo absoluto para todos el propio Charles se va a enfrentar al problema de que muchos no lo ven como símbolo por el pecado de ojo es curioso lo que se le condena a Charles no es haberse enamorado y casado con Camila es dejar a Diana ese es el problemón sí y claro desde hace mucho tiempo se especulaba con que no iba a ser rey no le den no pero la reina a ver ojo la reina siempre odió a su hijo siempre y yo creo que el hijo siempre odió a su madre me preguntaban hace poco en una clase oye y si crees que vaya a tomar el trono ni siquiera lo tiene que tomar en el momento en que muere la reina él es Charles se acabó la historia él es el rey Carlos III en el momento mismo del último suspiro de Elizabeth claro se especulaba sí pero va a abdicar porque no es popular porque va a estar muy grande bla 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 entonces me preguntaba amor ¿y tú crees que abdique? que por supuesto que no por supuesto que no ni siquiera por el gusto de ser rey para mí es mucho más simple odia lo suficiente a su familia como para no abdicar porque todos esperan que abdique solo por eso no lo va a hacer la venganza es un plato que se come frío y este hombre lleva 50 años esperando la venganza por supuesto que no va a abdicar pero no solo eso creo que va a ser un gran rey ojo ¿qué significa ser un gran rey en un mundo en el que tú no gobiernas? ¿qué significa ser rey en un mundo en donde realmente no gobiernas? ¿qué es ser un buen rey? es curioso como y se lo decían a Elizabeth al principio mira como reina con las nuevas leyes tú no puedes no tienes derecho no tienes poder ni para gobernar ni para arreglar ningún conflicto pero tienes toda la facultad para crearlos por eso hay que estar vigilando ¿no? ser un buen rey significa hacer lo que hizo Isabel y Charles está educado para eso significa igualito que ella respetar todo seguir todas las formas todas las estructuras todos los protocolos respetar todos los símbolos y todas las narrativas lo va a hacer todo como un manual ojo lleva toda su vida de experiencia los que dicen ay ahora los memes ¿no? de que te digan a los 73 que tienes que trabajar sin nunca haber hecho nada esta idea de que los reyes no hacen nada es muy curiosa a ver no hacen nada no hacen nada práctico ni nada de verdad ni nada material que genere riqueza no no hacen nada de eso pero cumplen una labor simbólica muy importante en un mundo que vive de símbolos y que aún respeta los símbolos reales porque en muchos lugares se respetan los símbolos reales hay muchas razones para mantener la monarquía yo creo que esta tiene para permanecer más que la española cuando a ver hablando de protocolos ¿no? Felipe VI rey de España es un rey hecho y derecho o sea nació para ser rey fue educado para ser rey cumple perfectamente todos los protocolos y los respetos para ser rey pero se casó con una plebeya sus hijas no son reinas para muchos sí para los más para los más más tradicionales no para los no tan tradicionales pero sí conservadores sí porque el rey es el rey pero se casó con una plebeya o sea de verdad no puede hacer nada y sin embargo lo cumple con todas las formas a ver qué pasa con España ni siquiera sé si España como país va a seguir siendo viable Inglaterra sí a lo que nos vamos a enfrentar ahora es al tema que va a volver a salir seguramente de Escocia y la posible independencia de Escocia a ver es que es bien interesante ¿no? se hizo hace no muchos años un referéndum en Escocia para ver si querían o no querían seguir siendo parte del Reino Unido como entraron voluntariamente se pueden ir voluntariamente se hizo un referéndum en Escocia para preguntarle a los escoceses si querían o no querían seguir siendo parte del Reino Unido y la mayoría decidió que preferían seguir siendo parte del Reino Unido lo malo es que poquito tiempo después se hizo un referéndum para saber si el Reino Unido quería o no quería seguir siendo parte de la comunidad europea y decidieron salirse de Europa cuando luego las estadísticas demostraron que una de las mayores motivaciones de los escoceses para seguir siendo parte del Reino Unido era seguir siendo parte de Europa y se quedaron en el Reino Unido que se sale de Europa y ahora los escoceses están viendo si se salen del Reino Unido para integrarse en Europa son las cosas entonces bueno yo creo que a ver aunque se pueda hacer en cualquier momento pues sí la caída de una bueno la muerte de una reina tan simbólica y tan importante es un momento perfecto para que los nacionalistas y separatistas pues hagan sus mitotes y borlotes a ver Escocia da igual si es parte o no es parte del Reino Unido o de Europa siendo parte del Reino Unido no es parte oficial de Europa pero tienen sus relaciones especiales con Europa como si fueran parte de Europa en fin al final son puros símbolos ¿qué opinó de Gibraltar? pues miren la parte emotiva de mí les dice que Gibraltar no sé si será siempre parte de España la parte pragmática de mí dice pues a ver Gibraltar es de los británicos desde 1707 y se acabó la historia ¿no? desde que se lo arrebataron a los españoles y se lo van a quedar para siempre y a ver la mayor parte de los habitantes de Gibraltar no quieren ser españoles quieren ser británicos y pues perdón y sobre todo para los argentinos que me siguen pero la mayor parte de los muy poquitos que viven en las Malvinas prefieren ser británicos que argentinos es curioso ¿no? el tema de las Malvinas son de Argentina es un tema de los argentinos que viven en tierra y que en general no han ido a las Malvinas perdón es solo mi opinión porque sé que me están siguiendo argentinos ¿no? y que nunca fueron de Argentina que esa es la otra Inglaterra domina las Malvinas desde antes de que esa provincia fuera nombrada virreinato del río de la plata híjole es un tema bien difícil porque pues territorialmente y por males pues uno diría pues tiene todo el sentido que sean argentinas no es que Inglaterra se las haya arrebatado algún día Argentina Inglaterra las tiene desde antes de que Argentina exista entonces también de pronto ¿no? en fin luego está a ver si el tema de los argentinos ahí desde el siglo XVII pero una ocupación real y franca desde el siglo XIX cuando efectivamente ya están naciendo Argentina a ver para mí lo de las Malvinas siendo o no parte de Argentina es un poco lo mismo que la cantaleta mexicana de ¡ay! el territorio que nos robaron los gringos cuando los gringos se quedaron con esos dos millones de kilómetros cuadrados eso no era México o sea eso no era México México acababa de nacer en 1821 y nadie en ese imperio mexicano tenía la más peregrina idea ni siquiera de qué tamaño era el territorio ni hasta dónde llegaba el mapa de Iturubide consideraba las provincias del norte como parte de su imperio después cuando surge la República Mexicana en 1824 la constitución en la que se fundamenta la República Mexicana del 24 establece que el territorio de California es parte de México pero que tú digas que algo es tuyo no lo hace tuyo y a mí me encanta cómo en nuestras narrativas es ¡ah no! claro los aztecas y somos aztecas y el orgullo azteca y los aztecas son las raíces bueno los aztecas no llegaban a California los aztecas ni siquiera llegaban a Querétaro ¿sí? entonces si nos vamos a basar en los aztecas pues ¿qué creen? California no es nuestra ¿quieren que California sea parte de México? ¿quieren una narrativa en la que California sea mexicana? pues tenemos que abrazar el virreinato y la hispanidad porque es en el virreinato cuando se logran ¡ojo! y se conquista California hasta el siglo XVIII pero no se coloniza y no se va a poblar la California que se llevan los gringos tiene 15.000 habitantes y de esos 15.000 hay rusos hay argentinos hay un pirata argentino Hipólito Bouchard hay rusos hay argentinos hay anglosajones hay italianos hay chinos hay españoles y hay indígenas locales eso no es México para cuando los gringos se lo llevan en el 48 de verdad habíamos sido incapaces de poblarlo ¿no? entonces yo porque las Malvinas fueron tan argentinas como California mexicana ¿no? la verdad y me encabezan que nos regresen Las Vegas es que eso pensamos los mexicanos ¿no? que cuando los gringos se llevaron el territorio ya estaba Las Vegas ya estaba el River World de San Antonio ya estaba Disneylandia y no era un páramo desolado en el que a los mexicanos que estaban habitando ahí de verdad unos poquitos miles les ofrecieron la posibilidad de te apoyamos para que migres y va al sur y sigas siendo mexicano o si te quedas aquí pero tienes que hacer gringo y ¿qué decidieron todos? ¡hacerse gringos! ni siquiera existía el concepto de identidad mexicana porque México lleva 20 años de mal existir en 1848 es bien importante no atascar de nacionalismo las narrativas históricas ¿no? porque además ¿no? si empezáramos con el tema de regresarle a todo el mundo lo que en algún momento fue suyo vámonos todos de todos lados esa es una narrativa muy absurda ¿no? entonces bueno pues nada muere Isabel es un gran símbolo Isabel a ver es curioso la reina Isabel no tiene la importancia que tendrán volviendo a los personajes que hablábamos al principio que tendrán la dupla Regan Bush Margaret Thatcher Gorbachev y el Papa porque a ver ahí la trascendente es Margaret Thatcher la dama de hierro porque es Margaret Thatcher la que realmente lleva a cabo la acción de gobernar es Thatcher junto con Regan la que está y junto con el Papa y luego hasta con Gorbachev acabando con la Unión Soviética pero es curioso finalmente la reina no hace que pasen las cosas en Inglaterra pero las cosas no pueden pasar si la reina no está de acuerdo es es bien complicado ¿no? ¿cómo funciona esa monarquía? al final hay que entender que la monarquía es solo simbólica sin embargo cuando digo solo simbólica perdón es que la dimensión simbólica es la dimensión más importante de la vida humana todo lo que mueve nuestra vida y nuestras emociones son símbolos entonces de pronto sí puede parecer muy simple decir ah no la monarquía es solo simbólica pues sí solo de eso vivimos de símbolos entonces la reina Isabel fue la última que optó voluntariamente por hacer todas las renuncias y sacrificios que tuviera que hacer para ser el símbolo perfecto y sí tuvo que hacer renuncias y sacrificios no crean que no a ver también tuvo todos los privilegios no estoy diciendo que no pero en los lugares más privilegiados esa casa es un infierno esa familia es un infierno tremendo con todos los privilegios que implica también con todas las jodas que implica pero Elizabeth de Second decidió voluntariamente ser el símbolo perfecto que se esperaba que fuera y lo hizo perfectamente o sea cumplió con su papel con una dignidad absoluta otra cosa diferente es porque en Inglaterra también están todos los que opinan que ya hay que acabar con la charada de la monarquía sí seguramente tienen razón mientras la mayoría siga dándole valor a esos símbolos pues esa charada no va a acabar y yo creo que Charles es el último que tiene validez como creo que Felipe VI de España es el último que tiene un poquitito de legitimidad creo que con ello se acaba no sé si la monarquía pero sí la legitimidad de esa monarquía la monarquía puede necear y quedarse porque ojo les decía hace rato que el error de los revolucionarios franceses fue querer abolir de madrazo de un día de una firma mil años de tradición y símbolos y generó 80 años de caos en Francia los británicos dijeron deja los símbolos reales a los que la gente ya se doblega y somete y simplemente que la casa real trabaje para el parlamento eso es lo que logran hoy en día la Inglaterra de hoy es tan estructurada e institucional que se puede acabar la monarquía sin embargo si se acaba la monarquía se puede acabar la moncomunidad de naciones de commonwealth que a ver pues es un poco un acuerdo cultural mezclado con tratado de libre comercio eso es un poco lo que es la commonwealth pero lo único que hace que la commonwealth exista hoy en día es Elizabeth y que decidió optó por ser el símbolo perfecto creo que con Charles podrá sobrevivir y tampoco le doy mucha vida después de eso estamos viendo el fin del mundo que conocimos Elizabeth es el último símbolo de ese gran mundo y que se dé ese mundo que empezó con la vuelta al mundo este mundo moderno que empieza con España conquistando el mundo y generando la primer gran globalización y el primer gran imperio global imperio global que se ha atacado 300 años por Inglaterra hasta que Inglaterra se convierte en el imperio sucesor de España pero aunque España a ver España al darle la vuelta al mundo pues es la primera en generar esta economía global entrelazada que finalmente es la que empodera a la burguesía y es la burguesía de Europa empoderada la que acaba con las monarquías y es la burguesía enriquecida y empoderada la que crea la ciencia el capitalismo el liberalismo la democracia todo empieza con España 1492 y la vuelta al mundo la vuelta al mundo que termina de consolidar el primer imperio global que es el hispano donde se construyó todo lo que conocemos insisto hasta llegar a renacimiento grecolatinismo judeocristianismo ilustración ciencia democracia capitalismo liberalismo ese mundo ya se acabó y su peor manifestación les hablé mucho hace rato de finalmente construimos una sociedad del conocimiento es decir se crea se construye se genera pero también se divulga y se promueve pero también se usa para gobernar y hoy en día vivimos la época de la posverdad la posverdad es algo muy simple es mira no importan las pruebas científicas no importan las razones no importa la lógica no importan los razonamientos la verdad es lo que a mí se me antoja la verdad es lo que mis emociones me dicen la verdad es lo que yo siento en lo más profundo de mi ser y tú no eres nadie para decirme que no soy una ballena azul trans lo que sea tú no eres nadie para decirme que lo que yo siento en lo más profundo de mi ser es verdad yo parezco un hombre blanco de 47 pero yo en lo más profundo de mi ser siento que soy una niña nigeriana de 8 y tú no eres nadie para decirme para decirme que no y SASE perdón puede parecer ridículo lo que te acabo de decir pero se está convirtiendo en ley en un montón de países occidentales es no mira a ver en México ya sacamos la estupidez de decirlo yo no me identifico con mi edad yo sé que dice que tengo 47 porque nací en el 45 pero yo me siento de 30 y quiero un acta de nacimiento que diga que yo tengo 30 y ahí tienes perdón pero así el retraso mental a su máxima expresión en la suprema corte decir pues sí perdón no nací en el 75 y tengo 47 los que yo siente en lo más profundo de mi ser no importa bueno sí importa pero no es la verdad puede ser mi verdad pero no es la verdad por lo menos no bajo los parámetros de la sociedad del conocimiento sí bajo los parámetros de la sociedad de la posverdad a eso nos enfrentamos hoy la posverdad lo malo de la posverdad es la posdemocracia ¿qué es la posdemocracia? pues ya no es todos somos los soberanos y vamos a usar la libertad con razón y con lógica para construir una sociedad donde todos ejerzamos nuestras libertades no la posdemocracia es yo gané tú te chingas es tremendo claro como decía Ida pues sí estamos viviendo unos tiempos interesantísimos estamos viendo el fin del mundo en el que nacimos el fin del mundo que nació hace 500 años con Magallanes con Elcano con Colón con Cortés con España ese mundo está llegando a su fin y en la misma semana que se conmemoran 500 años de que ese mundo empieza está muriendo la última representante de ese mundo poco días después de que muriera el hombre que al acabar con la Unión Soviética empoderara y glorificara a los Estados Unidos de América es fascinante lo que estamos viviendo y pues bueno hasta ahí las reflexiones que yo les quería compartir me preguntan qué opino de la serie de Hernán Cortés narrativamente me pareció interesante en algunos capítulos la producción me pareció como de dice a burbujas a dónde crees que vamos me preguntan pues mira yo creo que estamos al borde del abismo y vamos a dar un paso adelante que te puedo yo contar a España le faltó una revolución burgloriosa no a España le sobraron revoluciones sobran revoluciones en todos los años en todos lados las revoluciones no son buenas de verdad en fin me preguntaban por qué algunas cosas pues sí tiempos interesantes la neomonarquía mexicana pues si van a ver la neomonarquía mexicana con André I pues es justo símbolo de la posdemocracia y la posverdad o sea los otros datos de don Andrés eso es la posverdad es oye a ver las estadísticas y la ciencia indican esto yo digo que no y lo más importante oye a ver yo digo que tengo el mejor aeropuerto de América Latina oye a ver todos los datos todas las estadísticas toda la ciencia todos los permisos que te quitaron todas las degradaciones internacionales que te hicieron todas las evidencias científicas indican que tienes uno de los aeropuertos más pinches del mundo yo digo que es el mejor de América Latina y por lo tanto es la verdad porque qué crees hay 20 millones de güeyes que piensan lo mismo que yo y resulta que la verdad ya no depende de los hechos depende de que hay 20 millones que están de acuerdo conmigo oye que son 20 millones que están de acuerdo contigo porque tú les das cuatro mil varos al mes bueno pues esa es la era de la poscorrupción soborno al pueblo para que me dejen ser un dictador bienvenidos al mundo posmoderno con la posverdad con la posdemocracia con la possexualidad y con todo lo que tenemos hoy en día a lo que por supuesto los que nacimos en el mundo anterior no comprendemos y tenemos que aprender a comprender y tenemos que aprender a adaptarnos eso también hay que decirlo muchas de las cosas de este posmundo a mí no me gustan eso no quiere decir que estén mal ni bien solo quiere decir que a mí no me gustan porque no es a lo que yo me acostumbre y que lo único sensato es acostumbrarme porque porque me falta una segunda mitad de la vida en este posmundo y tengo la opción de padecerlo o de no padecerlo hasta el momento todavía lo padezco un poco porque pues no es fácil acostumbrarte a estructuras completamente diferentes a las tuyas pero lo tienes que hacer por pura sabiduría es lo que más te conviene a ti no tienes que estar de acuerdo solo tienes que aprender a llevarlo y pues a respetarlo porque pues al final de eso depende que todos nos llevemos bien de que aprendamos a respetarnos los unos a los otros ojo lo que no entendemos en este posmundo es yo no tengo que estar de acuerdo contigo te tengo que respetar eso sí eso sí porque de pronto tú eres un fascista porque no estás de acuerdo con a ver no no tengo que estar de acuerdo es mi libertad de opinión de pensamiento no tengo que estar de acuerdo tengo que respetar es así no a ver si tengo la libertad de no respetar justo no no debería de tenerla o más bien no debería de usarla en eso no tengo que estar de acuerdo contigo ni con todas las cosas del posmundo tengo que respetarlas eso es lo que no pero es bien importante y los progres postmodernos tendrían que respetar eso pero ya vimos que la posmodernidad y la posverdad y la posdemocracia pues tiene una una tolerancia de una sola vida todos tienen que tolerarme a mí pero todo lo que digan a mí me ofende todos me tienen que tolerar pero yo me ofendo por todo es una cosa fascinante el mundo de hoy ¿tiene futuro la commonwealth? creo que no vamos a regresar a la edad media me preguntan pues no a la edad media va a pasar una cosa bien interesante nos estamos enfrentando a la desglobalización ah claro me dicen como yasmín como jefa de la iglesia pues sí la reina también era jefa de la iglesia anglicana ahora es el rey el jefe de la iglesia anglicana está casado con una mujer divorciada eso sí que es un problema para la iglesia anglicana vamos a ver vamos a ver qué pasa con eso por supuesto pero sí nos vamos a enfrentar estamos construyendo la desglobalización toda la guerra de Rusia contra Occidente en Ucrania es básicamente lo que está buscando vamos a enfrentarnos a una desglobalización que significa que vamos a volver no a los países sino a los bloques y toda la guerra que estamos viendo hoy a la que le falta un rato y falta el capítulo Taiwán por supuesto toda la guerra que estamos viendo esta cuarta guerra mundial que estamos viviendo porque la tercera fue la guerra fría toda esta cuarta guerra mundial que estamos viviendo hoy es la guerra por la desglobalización es curioso porque la primera y la segunda fueron para globalizar el mundo la tercera la guerra fría fue para que Estados Unidos se apoderara de la globalización y la cuarta es el intento de los que le quieren tomar el poder a Estados Unidos de desglobalizar entonces vamos a ver cómo nos refugiamos en regiones y lo que estamos viendo en esta guerra es como antes de desglobalizar y escudarnos a nuestras regiones pues vemos algunos poderosos en este caso Rusia y Occidente pues tratando de ver antes de la desglobalización este terrenito es mío no es mío pues nos vamos a pelear por él es el caso de Ucrania es el caso de Taiwán nos vamos a encerrar en bloques donde Norteamérica México incluido va a estar junto con Europa en el bloque occidental nosotros por supuesto como el socio de segunda categoría porque no sabemos hacer nada mejor y vamos a ver un bloque asiático en general unido en torno a Rusia y China donde Rusia va a ir perdiendo preponderancia por supuesto y donde China se va a ir haciendo la más importante donde Japón y Corea Corea del Sur van a ser la piedra en el zapato de Asia porque es Estados Unidos metidos ahí vamos a ver a China y Estados Unidos peleándose por Sudamérica no por África porque África ya es de China la África del Sur no la del Norte que pertenece si por civilización al mundo del Islam y que por temas de gas Europa se va a tratar de quedar porque a ver es muy curioso ahorita se supone que hay que empezar a ver cómo le hacemos para no depender del gas ruso pero perdón no depender del gas ruso es una guerra que empezaron a hacer en 2011 esa es la primavera árabe la primavera árabe made in west pues fue hecha para cambiar el orden geopolítico de África del Norte que está atascada de gas natural y de gas desquisto para proveer a Europa para cuando no se pudiera depender de Rusia esta guerra se está planeando desde el 2008 pero bueno eso hemos platicado en otros momentos así es que pues es momento de terminar con la plática de hoy no podemos terminar la plática de hoy sin los avisos parroquiales así es que ahí les van finalmente yo sé que aquí está gente de Querétaro Aida sé que estás por ahí vamos a Querétaro porque teníamos un evento pendiente en Querétaro que se suspendió por la pandemia el 2 de diciembre yo sé que todavía falta pero el 2 de diciembre voy a estar en Querétaro dando una súper ultra mega masterclass los pormenores no los tengo ya sabes lugar y demás pero lo voy a estar anunciando en mis redes sociales lo voy a estar anunciando en Instagram y en Facebook pero el 2 de diciembre voy a estar en Querétaro próximamente les publico los detalles y bueno acabo de comenzar mis cursos por Zoom y apenas llevamos una clase todavía te puedes sumar si te metes a mi Facebook y a mi Instagram ahí están o a mi página zunzunegui.com.mx ahí están anunciados llevamos una clase que está grabada que se te manda obviamente para que la puedas ver y ponerte al corriente los lunes los lunes estoy dando de Vladimir Lenin y Vladimir Putin mañana es la segunda clase te inscribes te mandamos la primera y todas cada clase se queda grabada 10 días de Vladimir Lenin a Vladimir Putin pues hay que ver toda la historia de Rusia bueno de la Unión Soviética toda la historia de Rusia en el siglo XX en su formato soviético nacimiento de la URSS Unión Soviética caída de la URSS todos los líderes soviéticos toda la geopolítica rusa Federación Rusa Boris Yeltsin y mucho Vladimir Putin por supuesto entonces si te quieres meter a Vladimir Lenin a Vladimir Putin ese es los lunes por Zoom es en vivo de 7 a 10 de la ciudad 7 a 9 perdón horario de la Ciudad de México clases grabadas por si el horario no te queda y se te manda material y los martes que es cuando doy religión estoy dando los grandes maestros de la humanidad este ocho sesiones empezamos también el martes pasado se te manda la sesión en la primera sesión hablamos un poco del concepto de maestro de iluminado y de profeta y lo hicimos mucho templificando con Moisés dejando cosas claras sobre Moisés en fin este martes vamos con Zaratustra el creador del mazdeísmo persa además de Moisés pues vamos a ver a Zaratustra vamos a ver a Pitágoras a Heráclito a Parmenides a Platón al Buda a Lao Tse a Hermes Trismegisto y a Jesús entonces es un gran curso que no te puedes perder también llevamos una clase también está grabada también se te manda también cada clase se queda grabada 10 días todas están anunciadas ahí en mi Facebook y en Instagram así es que anímense me preguntan entonces bueno recordemos y Querétaro estoy ahí el 2 de diciembre luego les doy más detalles no voy a la Gir Guadalajara este año pues por cuestiones logísticas que cuando voy a León o a Guanajuato tengo pendiente ir a Guanajuato de paseo pero pues en una de esas se puede ahí este pues organizar algo déjenme ver que que puede surgir me preguntan que para cuándo la segunda parte del viajero de los sueños pues aunque no tengo idea de cómo la publicaré porque de verdad fue muy mala la primera ya tomé la firme decisión de que en enero me voy a sentar a escribir eso esta lista por aquí se acaba de enterar este nada me voy a dedicar en enero a escribir eso porque a mí me urge terminarla yo tampoco estaba listo para terminarla es una es una realidad es una obra muy muy profunda muy mística y muy personal entonces bueno creo que ahora estoy un poco más preparado por lo menos para intentar terminar esa obra vamos a ver vamos a ver cómo nos va bueno pues este le mandan saludos a Ketzali Ketzali te mandan saludos la porra te manda saludos Ketzali les manda saludos a ustedes y bueno pues espero que hayan estado pues interesados que les haya resultado interesante pues esta plática este análisis esta cronología pues ahí les queda entonces la invitación saludos Lulu Cobian Ketzali Lulu te manda saludos este máquina de fuego saludos y bueno pues ya saben si se metan a a mi Facebook ahí están anunciados los anuncios ahí están anunciados los cursos de Vladimir Putin a Vladimir Lenin y los grandes maestros de la humanidad Sergio acabas de llegar no te preocupes yo termino y esto se queda grabado en YouTube Cris Real saludos Mari saludos Joel Chaparro híjole búscate búscate algo más importante que hacer es todo lo que te voy a decir a Sudamérica pues espero ir pronto Verónica gracias a ti Marta Nilia siempre aquí presente gracias este es que de verdad hay gente que como no tengo nada que hacer voy a meter a ver si logro sacar de sus casillas a Sonsonegi estoy a ver quiere decir que pones atención porque si lo logras es muy divertido pero no lo vas a lograr bueno que les vaya muy bien buenas noches